Tú y yo hicimos de la juventud un poema de amor junto a nosotros dos. Por eso tú y yo hicimos de la juventud un poema de amor. Por eso tú y yo hicimos de la juventud un poema de amor junto a nosotros dos. El día de tu cumpleaños quiero que la pases feliz con un beso de alegría que alegrará tu vivir. Hay que cantar, hay que reír, junto con tus amistades mil felicidades guardo para ti. Hay que cantar, hay que reír, que el día de tu cumpleaños soy frío por ti. Traemos flores y canciones para regalártelas a ti. Con un son de alegría que alegrará tu vivir. Hay que lindas. Hay que cantar, hay que reír, junto con tus amistades mil felicidades traigo para ti. Hay que cantar, hay que cantar, hay que reír, que el día de tus cumpleaños hoy brindo por ti. Que el día de tus cumpleaños brindamos por ti. ¿Te pusieron su palito? El palito para los pasabocos. El palito para los pasabocos. ¿Pamé dice palo que quiere decir? Oh, ok, ok, gracias. No estoy bien enfocado. Aquí tampoco. Marocita. Amarilla. A ella. A Patricia. Bueno Valeria, mil felicidades hoy Dios te bendiga En este nuevo camino Este es un detalle muy emotivo Quiero bendarte a tu familia, a tus amigos, a tus allegados Y muchas gracias a mi por hacerme partícipe De tus 15 mil felicidades De lo que viene adelante Cuando siempre quiero más Alelea, alelea Solo me dejo llevar Porque aprendí que no pidas Por todo lo malo, algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suertes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean con las que se van Vibre es como el viento Y en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Deja que tus sueños sean con las que se van Vibre es como el viento Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Deja que tus sueños sean con las que se van A la alegría A la alegría Oh, 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 oh No creo que tus sueños sean con las que se van No creo que tus sueños sean con las que se van Me recuerda a mi casa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Viva!